En Baby Game, The Begin, quiero sentir las cosas de siempre. Quiero saber si tú aún me quieres, quiero volver a empezar. Ven, The Begin, The Begin, quiero saber qué fue de tu vida. Quiero saber si todo se olvida para volver a empezar. Y yo que siempre jugué con tu amor hasta el final, y seguro ya estaba que tú aún me querías. Hoy al ver que ya todo acabó, él no daría para volver a empezar. Hoy al ver que ya todo acabó, él no daría para volver a empezar. Hoy al ver que ya todo acabó, él no daría para volver a empezar. Y abajo al barrio, un orquestra está jugando. Y incluso las palmas parecen a estar llenando. Hoy al ver que ya todo acabó, él no daría para volver a empezar. Hoy al ver que ya todo acabó, él no daría para volver a empezar. Hoy al ver que ya todo acabó, él no daría para volver a empezar. Hoy al ver que ya todo acabó, él no daría para volver a empezar. ¡Gracias. Uso es esta fundación! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!